Buenos días familia, es sábado son las 9 de la mañana y toca volver a viajar en la nueva normalidad Hoy vamos a recorrer el tren del vino Desde la estación de San Martín salimos en una excursión de un día Mascarilla, gel desinfectante, nuestro primer paso en la aventura es coger este ave hasta Valladolid Encontramos en el suelo marcada la distancia de seguridad que tenemos que seguir Nos han entregado una toallita tanto para desinfectar el sitio Una vez en el tren ya tenemos los carteles del tren del vino que vamos a disfrutar Podemos hacer viaje de un día y volver o pernoctar y volver al día siguiente Tenemos un planazo de fin de semana perfecto para pasar el sábado o para pasar el sábado y el domingo Una vez llegamos a la preciosa estación de Valladolid ya nos están esperando para empezar el tour Al entrar en el autobús nos tenemos que echar hidrógeno Seguridad, seguridad Y además el autobús todo limpito con ozono Mariano, Jesús y yo os vamos a acompañar aquí un día en familia En la provincia de Valladolid Primer y único puente de Valladolid Hasta que construyeron más, claro Y esa de allí es la playa del Pisuerga Mientras vamos recorriendo Valladolid nos lo van explicando todo Hoy vamos a hacer la ruta del vino de Cigales Con el tren del vino tenéis cuatro rutas diferentes Ya sabéis que hay cinco denominaciones de origen aquí en la provincia de Valladolid Y las cuatro rutas que tenemos son Toro, Rueda, Rivera y la de hoy, Cigales Nuestra primera parada es esta, la bodega La Legua La recogida de la uva se va a hacer ahora en septiembre Y se recoge de noche y en luna llena porque la luna le da un sabor especial a la uva La legua es una bodega moderna y se llama así porque está a una legua de todos Seis kilómetros creo que se tardaba una hora en ir andando Las uvas de abajo son las más dulces y la gente se tumbaba aquí al claro de luna para cogerlas El mar de viñas, hay viñas en toda esta zona desde el siglo XII Y por aquí pasó José Bonaparte, el Pepe Botella Vivían dueñas, venían colonizando, dormían y bebían vino por aquí Y se iban a Valladolid que lo tenemos justo ahí detrás a batallar ¿Y por dónde cruzaban? Pues por el puente que hemos pasado viniendo hacia acá Tenemos los racimos formados y las uvas que tenemos aquí son Garnacha Tempranillo y Cabernet Sauvignon Es diferente el vino clarete que es típico de aquí de Cigales del rosado Pero el tiempo que está en contacto el mosto con los ollejos del agua Un clarete suele estar en contacto como día y medio, dos días Tras que lo que es el rosado está en contacto simplemente durante dos horas de la noche Estas uvas que vemos blancas en realidad son tintas El cambio de color que va a tener esta uva cuando va madurando se llama envero Cuando sucede el envero se marca el comienzo de la vendimia Tenemos 45 días para empezar a vendimiar si las condiciones climatológicas son óptimas El calendario del vino Estos viñedos están en espaldera Las uvas más dulces son las pequeñitas Cuando pasamos la uva a depósito llenamos los tanques al 80% Y en constante movimiento para que fermente y tenga espacio Y atención a la cantidad de reconocimientos que tienen En Cigales no solo hay vino rosado, hay también vino tinto Y mirar todos los que tenemos en esta bodega Mirar que de botellas es mi paraíso personal de vino tinto Estamos en la bodega de la legua y aquí lo que hacemos es dejar el vino en las barricas de roble Conseguimos con esto envejecer el vino y según la barrica en la que lo pongamos Su oxigenación va a conseguir que el vino tenga unos aromas u otros por ejemplo Esta barrica tiene un tostado tradicional medio plus Esta tiene un tostado lento medio y los aromas que va a ir generando van a ser diferentes Lo bonito de las bodegas y de esta en la que estamos ahora de la lengua Es que es un negocio familiar que se vive y se conserva simplemente por el amor al vino, a la uva, a la tierra y a la familia ¿Dónde estamos ahora? Estamos en la bodega tricentenaria Y al lado de este carro antiguo tenemos la mesita preparada para la cata Estos son los tres vinos de denominación de origen de cigales que vamos a degustar tempranillo La mineralidad del suelo me sabe amar Un garnacha y terminamos con un rosado Este es un rosado provenzal, no es clarete, ¿eh? Como no en Valladolid se come y se bebe muy bien Las sardinitas que se hacen aquí en Valladolid El vino es para compartir, ¿no? Entonces dicen que el muerto se lo pierde, el vivo se lo bebe Y sin ti y sin mí este vino no podría estar Así que para compartirlo, brindamos Y por vosotros Y por Valladolid Y por salud para todos Salud ¿Qué me regalas ahora, Almendruqui? Es vino elaborado con uva de la parcela que está totalmente rodeada por almendros Y le da sabor Valladolid es que es otro rollo, valor humano Me vengo hoy a comer en la cueva Por esta escalera Vamos siguiendo a nuestro camarero Porque mirad dónde vamos a comer, en esta cueva Voy a comer a la de la tinaja Qué ganas de quitarme la mascarilla y ya estoy comiendo aquí en la cueva No imagináis cómo huele Vamos a beber vino del restaurante Un crianza Y clarete Jamoncito Y pan, pan, pan de pueblo Quesito de mucientes La mejor morcilla Y si vienes a Valladolid, por supuesto, no puede faltar el lechazo Y ahora tenemos helado de nuez de macadamia con artillas La leche la hacen ellos Y terminamos con un café de puchero que hacen aquí en la cueva Con un poquito de hielo que hace mucho calor Estas diferentes concavidades se llaman sisas Y son las diferentes sisas las que conforman una bodega 20 grados, chicos Mira cómo cae el vino Atención a la profundidad del pozo que tenemos aquí Para que os hagáis una idea Ya estamos bajo tierra Estamos en una cueva Y la cueva sigue hasta llenarnos de agua en esta profundidad O sea, es brutal Aquí tenemos las cerceras o luceras O zarceras Que son las columnas de aire Que limpiaban de oxígeno En la parte de abajo de la cueva que con el vino y su fermentación Se llenaba de dióxido de carbono Como vimos en el vídeo anterior De Mucientes Entonces aquí quemaban zarzas alrededor Y con el movimiento del oxígeno del aire Cuando la zarza se apagaba Se veía que ya no quedaba oxígeno Y no se podía bajar a la cueva Y de esta manera salvaban las vidas de la gente que trabajaba en las bodegas Y si os creíais que aquí en Mucientes no había espacio para destritar Pues os equivocabais No os perdáis todo lo que os explique sobre esta paloma Ahora vamos a entrar a la bodega de la ruta del vino de cigales Aquí van bajando los graditos de la temperatura Y dejamos el calor del verano atrás Estas casas cuevas están hechas de arcilla Ir horadando la montaña Y esa arena la echan por encima Y la refuerzan con piedra Y así vamos creando estas pequeñas sisas Donde vamos creando la bodega en la que vamos a meter nuestro vino Y son bodegas pequeñitas porque son bodegas familiares Bodega 1, bodega 2, bodega 3 Se van uniendo poco a poco según se van comprando una a la otra Recordáis esta pequeña habitación que era por aquí Por donde echaban la uva Por aquí arribota Y aquí se esmochaba Y el zumo caía por aquí Y por aquí del echadero pasaba al lagar Y aquí ya se prensaba Nos vas a explicar la diferencia entre rosado y clarete Aquí es la mezcla de uva blanca y uva tinta Porque si vemos un majuelo tradicional El majuelo plantado de hace 90 años Vamos a ver que están mezcladas las variedades Las blancas y las tintas Y lo que va variando es la proporción de blanca o de tinta que uses La de los cigales sí que se hacen rosados solo con tinta Clarete es esa mezcla de uva blanca y tinta Que se elaboraba en bodega subterránea Y fermentaba el mosto con la uva Está fermentando el mosto con la uva clarete Rosado denominación de origen cigales Macera el mosto con la uva pero no fermenta con la uva Aquí lo prensamos y aquí cae el jugo Y de aquí lo pasamos a fermentar a las cubas Mira esto es el sarmiento donde ponemos los choricitos a la brasa Colocamos las uvas, damos vueltas al husillo, colocamos las vigas cortas Para bajar el husillo y prensar Y la piedra con el peso sigue bajando Y aquí tenemos las cubas y aquí tendríamos los depósitos de cemento Donde se fermentaba el mosto Vamos a probar este rosado Y lo vamos a probar con canutillos de crema hechos de la pan Le diría de arriba Y seguimos visitando con la que tendrán aquí Más y más simeneas de estas Y toda esta parte son bodegas en la parte de abajo Esta es la tierra que echaban por encima Turismo rural, enoturismo Con el tren del vino de Valladolid Una excursión de un día que merece muchísimo la pena En esta casa de Mucientes La señora Celestina que era la única que tenía pozo Dejaba siempre la puerta abierta Para que los vecinos pudieran entrar a coger agua Y ahora vamos atravesando los campos de Castillas Castilla y Pesardaña Y ya está familia Ya estamos de vuelta en la estación de Valladolid Porque hemos terminado la ruta de un día en el tren del vino Y nos vemos en la siguiente aventura de viajar En la nueva normalidad Volvemos a Madrid Se os quiere familia